Hola, mi nombre es Francisco Maturana, vengo de Curicó, la región del Maule, y soy pintor. Bueno, yo partí, como todo grafitero, rayando, rayando muros, rayando en el espacio público, poniendo mi firma. Bueno, después de pintar harto, de estar pintando graffiti, después del graffiti saltar a hacer rostros, por ejemplo, con spray. Como a mí me gustaba mucho el arte, después me puse a, o sea, estudié artes visuales. Creo que ahí también me, o sea, conocí nuevas técnicas, pero también me amplió el campo en ver qué se estaba haciendo en las artes visuales, por ejemplo. Entonces, entiendo como la pintura como un todo, así como, claro, en el espacio público es un medio, pero en el fondo lo que uno está haciendo es pintar. Y dentro de la pintura hay muchos pintores, una gama eterna de pintores y muralistas. Y entonces ver el trabajo de otros también, influenciarse de pintores de caballete, pintores de espacio público. Creo que todo eso fue nutriendo también lo que yo quería hacer y cambiando un poco el chip hacia donde yo apuntaba mi trabajo. Siento que el... O sea, mi obra busca como un diálogo con el transeúnte en el lugar. Entonces, para mí es súper importante porque a través del transeúnte también puedo conocer la percepción que se está teniendo de lo que yo estoy dejando en un lugar en el cual yo me voy a ir y va a quedar para un otro. La diferencia, claro, de pintar en el espacio público y pintar como para un museo, puede ser para una galería, está que aquí tenías un desapego con tu trabajo también, porque no es algo que te va a llevar para la casa, por ejemplo. No es como un formato cuadro que podés llevarte a tu casa y estar mirándolo siempre, ¿cachai? Al estar pintando en distintos lugares tú haces algo y quizás nunca más lo vayas a volver a ver. A lo mejor, no sé, van a pasar años que volváis a ese lugar y va a estar tu mural ahí si es que está. Entonces creo que uno aprende también a hacer, pero sin... Como un valor así de que hacía algo y tiene que ser patita, ¿cachai? Aprendí mucho de desapegarte de las cosas que haces. Quizás también es una enseñanza al Evo también. Que vaya haciendo cosas que quedan y seguí y vaya haciendo otras. También te puede ir alimentando de eso mismo, del ir creando, ¿cachai? Quizás también permite incluso que tu trabajo crezca mucho más. Claro, yo creo que el arte público educa porque, o sea, la educación no solo es algo que se va a buscar en un colegio, ¿cachai? Nos educamos cuando a veces alguien nos conversa algo, estamos aprendiendo, recibiendo conocimiento. No sé, yo creo que el espacio público está educando en la medida en que genera trabajos con contenido. Las imágenes educan al final. Lo que hice fue pintar este azucarero reflejando lo que hay frente al muro, que es la playa de Antofagasta, que está acá al frente. Frente al mural está lo que se está reflejando en el mismo azucarero. Pretendí reflejar algo que en unos años más no va a existir, porque la costa se está llenando de edificios, entonces es un reflejo que va a perdurar unos ciertos años y después va a dejar de existir. Pero quizás en el mural todavía se va a mantener esa imagen. El espacio público es un soporte que podías usar como queráis. Y cada mural es al final una especie de ejercicio que te permite hacer el que viene. Todos tus murales son uno solo al final. Es una sola cosa que estáis diciendo, entonces ve tus murales o tu trabajo como un ejercicio en el que vais creciendo tú y disfrutando lo que estáis haciendo. Al final eso es, disfrutar lo que estáis haciendo. O eso hago yo por lo menos, jugando pinto. Gracias. 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 Gracias.